Farmacia Nueva Moderna, la farmacia de San Felipe, envía un afectuoso saludo a toda su distinguida clientela en el mes de la patria. Y lo esperamos como siempre con personal 100% profesional, quienes les atenderán con la mejor disposición. Además acá va a encontrar medicina tradicional, medicina homeopática, perfume de dama y varón, todo en veterinaria y mucho más. Farmacia Nueva Moderna, los espera en Prat 144B, San Felipe.